En el transcurso de nuestra vida hemos considerado válidas muchas creencias universales, pero nos habrán dado gato por liebre. Quédate conmigo para que desempolvemos unas cuantas, ¿te parece? Hoy veremos algunas verdades que son simplemente mentiras. Graham Bell inventó el teléfono. El teléfono fue inventado por Antonio Meucci, quien en 1954 construyó su primer prototipo. Le llamó telégrafo parlante. Meucci no pudo formalizar su patente por dificultades económicas y solo alcanzó a presentar una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1871. El dinero no fue problema para Graham Bell y años después, en 1876, fue el primero en patentarlo formalmente. Durante muchos años, junto a Alicia Gray, fueron considerados los inventores del teléfono. Los toros odian el rojo. A que en algún momento te has vestido de rojo. Y no ha faltado quien te diga, si te ve un toro, te embiste. No es cierto. A los toros no les enfurece el rojo. ¿Y pueden distinguirlo? Por tener solo dos tipos de conos que captan colores, no pueden diferenciar tantos colores como los seres humanos, pero sí ven muchos. Entonces, ¿por qué embisten contra la capa del torero? Lo hacen porque son capaces de percibir e interpretar un gesto hostil y un movimiento brusco y amenazador. Y en cuanto al por qué las capas en el ruedo son rojas, busquemos la razón en otra parte, pero no responsabilicemos al pobre toro. Napoleón era bajito. ¿Has escuchado del complejo napoleónico? Se refiere al malestar que sufren algunas personas de baja estatura, como Napoleón, de quien se dice que compensaba sus cortas medidas con su obsesión por la guerra y la conquista. Lo cierto es que este hombre, que llegó a coronarse a sí mismo emperador de Francia, medía 1.69 metros, más que la estatura promedio de los hombres de su época, que era 1.64. Entonces, ¿cómo llegó hasta nuestros días la idea errónea de que Napoleón Bonaparte era bajito? El mismo Napoleón fue responsable de ello, y también el famoso caricaturista británico James Gilray. Napoleón creó la Guardia Imperial y para pertenecer a ella, la estatura mínima era 1.78 para los ganaderos y 1.79 para los cazadores. Así que si los soldados que rodeaban a Napoleón constantemente eran más altos que él, es lógico que éste pareciera bajito. Por otro lado, el caricaturista famoso James Gilray mostraba en sus ilustraciones a un Napoleón de estatura insignificante. Después de esto, ya sabemos que el emperador no padecía de complejo napoleónico, y hasta en un momento expresó, ¡qué romance ha sido mi vida! La regla de los 5 segundos. Dicen por ahí que si algo de comida cae al suelo, tarda 5 segundos en contaminarse. Cuanto menos tiempo pasen esas papitas en el suelo, menos chance de contener bacterias. No precisamente. Hay otras variables que influyen, como el tipo de suelo o si la comida está húmeda. Pero la mayoría de los estudios coincide en que si la superficie está sucia y contaminada, no hay diferencia sustancial entre 3 o 15 segundos. Mejor no arriesgarse. Los tres reyes magos. Así la tradición se ha referido a aquellos hombres que tras el nacimiento de Jesús en Belén, acudieron a rendirle homenaje entregándoles regalos de riqueza simbólica. Pero de acuerdo a la narración bíblica, ni tres, ni reyes, ni Melchor, Gaspar y Baltasar. Los evangelios solo hablan de magos, sin indicar cuántos eran o cómo se llamaban. Mago era un término de la época que describía sacerdotes persas. Se ha creído que eran tres porque hubo tres regalos a Jesús. Incienso, para reconocer que Jesús es Dios. Oro, por su condición de rey. Y mirra. Mirra era una sustancia que se utilizaba en la preparación de un cuerpo para la sepultura. Este regalo simbolizaba la naturaleza humana de Jesús, quien ofrecería su vida para salvación de muchos.